Tu recuerdo es de aquí amor En cada sitio, en cada rincón Están grabadas a fuego tus huellas En toda esta casa y en mi corazón Quiso destino llevarte así Cuando ya eras parte de mí Dejando mi alma tan fría Y mi vida vacía si no estás aquí Te busco, olvidando la cruel realidad Te espero, aunque sé bien que no volverás Y te escribo esta triste canción Y con ella te digo mi amor Te quiero y te juro vida mía Y aún la muerte nos va a separar Te quiero y te juro vida mía Que allá en el cielo nos reuniremos Para amarnos por siempre amor Para estar siempre juntos Toda la eternidad Te busco, olvidando la cruel realidad Te espero, aunque sé bien que no volverás Y te escribo esta triste canción Y con ella te digo mi amor Te quiero y te juro vida mía Y aún la muerte nos va a separar Te quiero y te juro vida mía Que allá en el cielo nos reuniremos Para amarnos por siempre amor Para estar siempre juntos Toda la eternidad Toda la eternidad Toda la eternidad